Claro, con el cumpleaños. ¡Eh! 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 ¡Hola! Una coseta más. Y no es lo mismo este que don observado. Números menores que cero y hace un otro contrario, ¿vale? En lo que me le pones eso, pongo esto. Complemento directo. ¿Cómo vas a saber cuál es el complemento directo? Pues preguntándole... Lo mismo, ¿no? Sí, genial. Yo lo hago igual. Bueno, hacemos siempre preguntas. Vamos a hacerlo como el pro de aquí. ¿Vale? Eso es el complemento. ¿Cómo lo hace el pro? No hay mayor parte. Yo sí no lo siento. Te falta el igual, ¿no? En todo. Verdad. Venga, pues te digo. Ya que vos vas a hablar listo. Tenemos un permenoso con la pregunta. ¿Qué? La, la, la. Y lo que te conté es que dentro de la oración... Ah, ahí está. El menos 3 pasa que queda. X más igual que 1. ¿Qué? No. Sí, 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 sí. Y aquí queda X menor o igual que... Y aquí queda X menor o igual que... Menos 1. No, 5. Bueno, lo que te conté es que es un complemento... Pues mira, si tú le cambias aquellos signos es 3. 3 más 2, 5. 3 menos 2, 1. Vamos a ver. Cuando yo lo hago así, son los números que dan mayor o igual que 2. No menor o igual. Esto me vale cuando pone menor o igual. Pero cuando pone mayor o igual no es así. Había que hacerlo así después. Lo que te daba no era... Hay que darle la vuelta. Hay que darle la vuelta. O sea, esto te da... ¿Qué? Entre 1 y... Pues cuando pone aquí mayor... Si esto es positivo, os cuidao... Se tiene que darle la vuelta. Entonces sería... Desde menos infinito hasta 1. Unión 5 más infinito. ¿Y esto lo damos nosotros, chas? Te lo acabo de explicar. Esto yo se me olvidó que... Claro, que cuando es menor o igual sí vale esto. Pero cuando no, no vale. ¿Pero te gustó hacerla, eh? Sí, sí, sí. Yo estoy chiquitada. La habéis dado, eh? Si me lo ha dicho es que la dáis, está enterada. ¿Vale? Pero lo vais a dar también. Mira, pero nos he inventado dos pantalones. Eso es lo de las pantalones. Eso lo dijimos nosotros. Nosotros teníamos todos 3 años. Mira, me invento dos pantalones. ¿Lo hacemos? No, el show. Quiero otra cosa. Vale. Es que esto ya uno ve que estaba en un show igual. Pero es verdad que nosotros lo hacemos o que no? Bien. Ah. Y bien. Yo te estaba chocando ahí. Esta chiquita, ¿qué? Yo nadie me cree. Ningún plan. No, bueno, yo te creí, eh. Te di los felicidades y todo. ¿Cuántas clases las haces? Y te di hasta tu edad. Cuando veas las clases, ¿cuándo tienes que empezar? Ay, qué mujer. Sí, eso. ¿Qué es lo que dice? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.